La Habana resultó finalista para estar entre las siete ciudades maravillas del mundo. Una noticia que hace sentir orgullo a los cubanos reconocer a la capital, entre otras 20 del planeta. La decisión la dio a conocer el jurado de la competencia, que es organizada por la Fundación Suiza, que también en 2007, a través de un sistema de votación online, eligió las nueve maravillas del mundo. Para seleccionar los lugares, se tuvo en cuenta la diversidad, geografía y cultura. Se hizo vía internet y por mensajes desde teléfonos móviles. El proceso comenzó en 2012 con más de 1.200 ciudades de 220 países. En octubre de 2013, en la fase de clasificación, se redujo la cifra a 300. Desde esa fecha, un panel de expertos selecciona las candidatas finales. En diciembre de este año, se conocerá cuáles son las siete ciudades maravillas del mundo. La competencia sigue en línea y para quienes desean elegir su favorita, pueden acceder al sitio oficial de la Fundación, www.new7wonders.com, en Facebook o Twitter y decir sí por La Habana. Rafaela Vázquez Aroche, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.